hola un saludo que estamos tenemos con otro vídeo con otra guía otro tutorial para novatos ya sabéis el formato del vídeo va a ser un vídeo ya lo veréis largo donde voy a explicaros cómo hacer funcionar y cómo configurar uno de los mejores programas que hay para grabar gameplays y bueno esto con matices vale ahora lo explicaremos pero bueno ya lo sabéis vale bien te he explicado de una forma muy sencilla de una forma para que aprendáis a usar el programa vale en los tutoriales nunca un tutorial se limita a enseñaros unas opciones deciros a esto es como tenéis que ponerlo para obtener tal cosa no hay que explicar o intentar explicar y que se entienda cómo tienes que poner la opción y por qué cambiar una opción u otra no para adaptarlo a vuestras necesidades vale a lo que queráis hacer así que bueno en este vídeo vamos a ver eso mismo como siempre ya vale ya lo voy a repetir va a ser largo si queréis saltar la parte ya sabéis no es un vídeo de youtube podéis saltarlo a la parte que queráis y ver lo que explico y si os es útil o no podéis dejar los comentarios sugerencias dudas todo lo que queráis y bueno vamos a empezar uno de los programas ya habéis visto en el título seguramente no sé qué título pondré pero bueno ese o de los mejores programas que vamos a encontrar es el que se llama miris action o action a secas vale este programa es para mí es uno de los mejores de los que más me gusta también es reconocido a nivel global como también uno de los mejores pero esto tiene sus matices no quiere decir que este sea el mejor programa que hay para grabar que sea lo mejor del mundo ni nada de eso no porque porque ahora mismo por ejemplo para grabar este estoy usando obs obs es una opción muchos youtubers famosos están usando x split porque los encuentran fácil e incluso su versión gratuita de x split te permite grabar a 720p me parece que era sin ningún problema y le resultan bastante fácil de configurar de usar y le funcionan mejor en su equipo muchas veces es el programa que mejor te funcione tenemos alternativa ya lo dicho tenemos obs tenemos x split tenemos action este que vamos a ver ahora tenemos bandy cam tenemos el seado play y propio seado play el propio de amd no sé tenemos un montón y bueno y si seguimos mirando vamos a encontrar muchos más habrá juegos incluso los juegos nuevos vale o sea creo que el último world feste y me parece que era no permitía según qué sistemas de grabación había al este por ejemplo miri y esa acción fallaba no sé si ahora lo ponía un parche que habían corregido pero no sé si porque no lo he probado vale pero fallaba con todos los world feste no se grababan bien contra eso de ton rider me capaba los frames o sea me bajaba el rendimiento pero una cosa como el 50 por ciento sin grabar sin nada simplemente por estar activado el programa el rendimiento se iba al carajo creo que eso también lo han arreglado creo nuestro seguro no y siempre vas a encontrar algunos errores derivados del programa vale abajo a lo mejor juegos que o más o minecraft o lo que sea no que lo queremos grabar con un programa y no nos dejarán no nos detectará el programa tenemos que usar otro otro siquiera funcionará pero con otros no en nuestro equipo puede ser que este action nos vaya muy lento o nos coman muchos recursos y en cambio ponemos bandicam y lo mejor no va a ir perfecto tenéis que probar varios vale en buscar los mejores programas para la grabación en google y demás no y probar varios no pero bueno el funcionamiento básicamente es el mismo y que es el que voy a explicar y el que vamos a ver aquí así que nada vamos a ver a familiarizar un poquito con el programa miris acción es un programa que no es gratuito a diferencia de obs no es gratuito pero el precio es pequeño vale que considero yo y es de por vida a diferencia de x split por ejemplo que tienes que pagar mensualmente o anualmente este es una vez que hace que realices el pago ya lo tienes para siempre a nivel visual es muy bonito han cambiado varias veces por eso de hecho ya hice anteriormente una guía de este programa pero bueno ha cambiado varias veces y va bien actualizarlo de vez en cuando y bueno pues ya veis visualmente pues me parece muy sencillo muy fácil de usar y muy agradable a la vista se podría mejorar un poquito más pero bueno está bien lo que tenemos aquí cuando arrancamos el programa lo primero que vemos es esto de aquí aquí tenemos nuestras grabaciones que previamente hemos hecho como veis tengo aquí una otra y aquí tengo una que es la que está en progreso que está haciendo con obs porque estoy usando el mismo directorio vale aquí especificamos en esta pestaña el directorio donde queramos que se guarde nuestro gameplay se aconseja vale que siempre tenemos que seleccionar un disco duro donde no tengamos los juegos es decir si los juegos los hemos instalado en c lo recomendable es que las grabaciones las realices en otro disco duro aparte porque si lo ponemos en el mismo disco duro pues claro si estamos leyendo y grabando al mismo tiempo pues vamos a tener bueno podemos tener algún tipo de programa según la calidad vale aquí veremos nuestra grabación y bueno algo ya que estamos en esta pestaña algo interesante vale una vez realizado el vídeo si pinchamos en un vídeo si hacemos doble clic vale podemos reproducir el vídeo sin ningún problema para previsualizarlo y demás pero ves que aquí se nos pone facebook y youtube vale se nos activan dos botones vale que si lo quitamos no están pero aquí se nos pone vale podemos eliminarlo podemos darle play o podemos abrir la carpeta de salida no para lo tenemos todos los vídeos si pulsamos en youtube vale nos va a aparecer esto y nos va a aparecer para cargar el vídeo en youtube directamente vale si no lo queremos calentar la cabeza nos va a subir el vídeo a youtube es decir que no necesitamos ni usar la página de youtube no elegimos donde queremos nos da la opción de youtube y facebook no ponemos el título ponemos la descripción ponemos una categoría y la privacidad que queramos previamente tenemos que iniciar sesión con youtube que no la tengo yo iniciada y automáticamente pues ya no saldría lo mismo con facebook vale si lo damos con facebook pues igual no iniciamos sesión con facebook y podemos subir el vídeo a facebook aquí ya no dice el tamaño indecitamente del tamaño de esto el programa no lo va a recodificar otra de las cosas interesantes es que por ejemplo si hemos grabado un vídeo podemos también con estas veces con estas pestañitas esto es un mp4 como veis aquí pero bueno si grabamos un formato avi es decir un formato sin compresión en formato digamos entre comillas raw nos va a activar este botoncito que pone exportar vídeos cuando le damos aquí nos va a decir cómo queremos exportarlo tenemos varios perfiles original hd vídeos youtube móvil sd vale decimos no queremos para youtube vale no va a decir al formato de los disponibles pues a qué queremos no lo quiero a 720p 30 fps lo que sea no lo podemos elegir la pista de audio que queramos si tenemos varias pistas y si tenemos multicanal pues transformarlo en estéreo y aquí tenemos el el tamaño al que se va a quedar bueno y aquí tenéis el bitrate vale del vídeo exportar por ejemplo si ponemos un vídeo en hd pues tenemos varios perfiles y varias cosas no nos va a facilitar mucho pues a la hora de mover o si lo queremos para pasar al al móvil pues lo lo mismo vale no sé tenemos varias cosas que directamente no lo va a exportar de una forma súper rápida usando la gráfica y bueno puede ser interesante para recomprimir el vídeo al tamaño deseado aquí tendremos el bitrate vale y al moverlo pues iremos cambiando el tamaño resultante aquí no diría 8 megas pero bueno iríamos cambiando vale y ajustamos el tamaño a lo que queramos subir básicamente bueno cómo funciona el programa aquí está la parte de primera y aquí tenemos las opciones básicas tenemos las opciones de grabar la opción para hacer streaming grabar audio hacer una especie de benchmark sacar screenshot o configuración vale el engranaje lo primero las opciones de grabar como veis aquí arriba nos dice que presiona yo tengo puesto el teclado numérico 9 para iniciar o parar la grabación los métodos de grabación está claro modo juego que significa modo juego modo juego significa que cualquier aplicación cualquier juego y con aplicación también porque los programas también funcionan que usen direct x open gl ya no lo dice aquí más o menos vale cualquier juego o aplicación que use direct x open gl se nos aparecerá vosotros no lo vais a ver en el vídeo porque es un over like que no se puede ver pero nos aparecerá arriba a la derecha por defecto un cuadradito donde nos indica los frames a los que nos está corriendo la tasa media de frames el espacio que tenemos desde el disco duro y un icono citó que si estamos grabando o no no es un indicativo no para saber si estamos o no grabando nos detectará eso y podemos grabarlo en modo juego en modo juego significa que solamente vamos a grabar lo que estemos viendo de ese juego es decir que si tabulamos o lo que sea no vamos a grabar otra cosa el modo escritorio pantalla activa aquí es que vamos a grabar todo lo que capte nuestro escritorio es decir todo lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla es lo que yo grabaría si ponemos un juego en pantalla completa grabaremos el juego en pantalla completa vale todo lo que nosotros veamos aquí en la pantalla y conocidos el ratón todo lo vamos a grabar esto es en una región de la ventana si por ejemplo queremos especificar alguna cosa en concreto pues tendríamos esto con esta vale con esta ventanita no sé si se verá creo que no sé si lo capta pero bueno veremos un recuadro creo que no se capta vale pero bueno veríamos un recuadro si que se gasta así veremos un recuadro de color verde vale donde podemos redimensionarlo al tamaño que queramos para grabar esa región sólo vale automáticamente con este botoncito de aquí vale con la con la flechita al pulsar podemos arrastrarlo a la zona donde queramos el imán nos permite ajustarlo a una ventana específica el botón de grabar el botón de hacer streaming esta es la resolución que vamos a grabar al final y demás vale bastante sencillo pues si queremos grabar justamente un trocito sólo de nuestra ventana y esto bueno pues grabar una webcam o dispositivos de captura vale esto es una opción nueva y podemos pues tenemos una capturadora y demás pues podemos grabar lo que capte esa capturadora bien como veis a un escritorio y demás también bueno ahora lo veremos no pero bueno en modo juego vale tenemos el formato de salida formato de salida básicamente es el contenedor es decir esto no va a influir mucho es un contenedor del vídeo es el formato del vídeo por así decirlo no pero esto no no especifica lo que hay dentro vale tenemos en mp4 o en avi generalmente mp4 sería para un vídeo comprimido en x264 o avi que es un formato digamos raw vale o sea podemos elegir el que queramos de los dos generalmente se graban mp4 pues para reducir el tamaño pero si sois de los que nos gusta la edición editar cosas y quieren la máxima calidad pues lo suyo sería grabar en avi y luego con el botoncito este de exportar pues seleccionáis y hacéis el vídeo a vuestro tamaño y a vuestra calidad y espacio que deseéis vale en este caso generalmente mp4 aquí ponemos la aceleración de hardware aquí es donde tenemos que elegir lo que queramos esto es como esto es importante vale si por ejemplo ponemos en avi veis que esto se desactiva vale porque estamos grabando en formato entre comillas raw vale no tanto como fraps pero bueno y en mp4 sí que podemos elegir en mi caso como yo tengo una tarjeta nvidia me sale nvidia si tenéis una tarjeta amd vale os va a salir las funciones de amd si tenéis una tarjeta intel hd os saldrá intel quicksync vale es compatible con todas las tecnologías podemos desactivarlo si lo desactivamos lo que estaremos haciendo es comprimir con el procesador igual que lo haríamos con obs vale con comprimiendo directamente con x264 lo cual usaríamos el 100% de la cpu y generalmente en 30 fps podríamos grabar a 60 fps prácticamente sería imposible grabar con esto si usamos la tecnología nvenc que es la aceleración por hardware pues usaríamos lo mismo que hace shadow play y bueno usaríamos la gráfica para comprimir el vídeo esto es lo que mejor rendimiento y menor impacto tienen los juegos para grabar después tenemos otra que es la nueva que es nvenc hevc vale que esto es comprimir en x265 pero es un formato que youtube todavía por ejemplo no lo admite así que si grabamos aquí pues no vamos a poder subir el vídeo porque no lo va a reconocer youtube así que lo dejaremos en modo normal el tamaño del vídeo generalmente se suele poner en modo original vale y vamos a grabar todo a la resolución original a la que estemos jugando o podéis especificar una resolución generalmente se usa original o 1080 vale si tuvieramos un monitor a 2k pero saldría aquí también 2k y demás no en mi caso como lo máximo del monitor en 1080 pues no sale en 1080 o la resolución original digo eso porque muchas veces si en un juego forzamos la resolución pues puede ser que nos grabemos a 2k pero ya sabe que eso es algo como falso no entonces bueno generalmente pues grabamos a la resolución nativa de la que queramos por norma general no se graba a menos de la nativa o sea generalmente ya digo original porque porque igual que explique con el obs si estamos jugando un juego 1080p y decimos no no yo lo quiero para subirlo a 720p vale estamos como rescalando en tiempo real la resolución se va a ver muy mal pero bastante mal entonces generalmente se graba siempre en original o por defecto en 1080 que sería mi original en mi caso no vale porque siempre juego a 1080 pero una vez terminado vale si lo hemos hecho en avi pues después podemos recomprimirlo o con algún otro programa podemos hacerlo vale pero siempre tenemos la opción de redimensionarlo fuera no con esto los los frames pues bueno ya sabéis vale podemos elegir los frames a los que queremos grabar yo siempre lo grabamos a 60 podemos especificar una duración del vídeo si queremos que duren 20 minutos pues que los 20 minutos se para se pare y nos hagan los fragmentos vale si queremos o no grabar el micrófono tenemos tenemos puesto que queremos que grabe el micrófono y grabar siempre grabar con un botón o que lo pulsemos vale si queremos o no poner una webcam y el time shift que no recordarán bien bien para qué era pero bueno me voy a decir perdona esto es creo que es el como una cuenta atrás vale para que empiece o algo así no 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 es importante tenemos más opciones tenemos live vale podríamos hacer streaming que es lo que pasa con los streaming pues que los streaming aquí en el mini exactio a mí nunca me han funcionado bien podemos activarlo vale podemos darle igual decir lo que queremos y todo eso pero no me llega a funcionar no sé si habrán mejorado por cambio para estas acciones pero siempre que hago un streaming con esto se acaba parando el streaming cada nada al poco tiempo de encenderlo se acaba parando en youtube y es un desastre no y no me gusta porque no puedes controlar tanto como bs pero bueno si quieres hacer un streaming solo del juego pues lo podéis probar los recursos que vais a usar van a ser menor y todo eso si queremos grabar audio lo mismo vale podemos elegir el dispositivo de audio el formato de web mp4 generalmente mp4 vale la duración que lo que queramos el micrófono si ponemos si queremos o no grabar el sonido multicanal es decir si queremos 5.1 o lo que sea pues lo podemos dar aquí grabar y grabar los silencios vale cuando estamos sin hablar o no se escucha nada pues también que se grabe para hacer un benchmark nada para hacer screenshot lo que sea vale y ahora vamos a la configuración aquí la configuración en la primera pestaña como veis se queda así un poquito raro la primera pestaña el idioma vale ya no lo pone por defecto el programa en español tamaño de la interfaz 100% si lo queremos o no que siempre esté visible el programa activar las notificaciones de asociaciones obviamente no hay un update pero nos tendrá por aquí un cartelito ahora arrancar la aplicación en modo mínimo a mí no me gusta pero bueno hay gente que le gustar que es bueno que se arranque pues con las acciones mínimas vale de interfaz y todo eso esconder action antes de empezar la grabación de escritorio vale cuando tú le das a grabar lo que hace esta opción es que te minimiza el programa automáticamente esconde el programa para que no se vea y se pone a grabar el escritorio si no hacemos esto pues el programa quedará aquí visible y tenemos que ocultarlo y si estamos grabando el escritorio pues se verá feo el vídeo en ese trocito esta opción no bueno ya lo pone aquí no mostrar action después de que termine la grabación de escritorio obviamente se entiende vale y ejecutar action al inicio de windows también se entiende vale usar action rcu que es esto esto es una aplicación para móviles que bueno lo que tenemos en el móvil es una pequeña aplicación con lo que está pasando en nuestra grabación es decir si por ejemplo no queremos mostrar el overlay ese que os he dicho no sé conocido que sale cuando lo iniciamos no que nos saldrá por defecto arriba a la derecha donde nos indican los frames y demás cosas que veréis si os instaláis el programa pues si desactiváis esa esa opción vale si quitáis el overlay lo que haréis es que bueno con la aplicación del escritorio podéis controlar parar o encender la grabación ver el tiempo que lleváis y todo eso desde vuestro móvil simplemente es eso es una ayuda vale para que hay juegos que no se lleva bien el overlay o no sale o tienes que desactivarlo porque si no no se graba y bueno pues con la aplicación del móvil pues podemos tener control sobre lo que está pasando otras opciones en opciones de grabación de vídeo vale aquí es donde vamos a especificar la calidad esto es nuevo vale ya lo han cambiado hace tiempo en varias versiones tenemos la calidad del vídeo antes teníamos solamente alta bueno de baja a alta ahora tenemos ultra esto es la calidad de imagen no el bitrate el bitrate lo tenemos abajo esto la calidad de imagen bueno pues a más calidad más espacio ocupará y mejor se verá vale el vídeo el bitrate esto es lo que no me gusta que lo especifican de esta forma el bitrate se especifica en porcentaje vale que va desde el 0 al 100 pero no te dice qué es lo que es es decir normalmente en todos los programas esto es un error de diseño en todos los programas te dice bueno tú especificas el bitrate no quiero 20 megas 10 megas incluso aquí vale cuando exportamos un vídeo vale el bitrate te lo ponen megas vale pero aquí te lo ponen porcentaje y el porcentaje es una mierda porque no sabes qué significa que significa 100% 100% del bitrate que significa cuál es el bitrate máximo no lo sabemos entonces bueno yo he hecho más o menos cálculos y para mi calidad que yo grabo que suelen ser unos 20 megas de bitrate pues es suele ser un 40% más o menos vale pero bueno lo he ido haciendo prueba ha ido ajustando para bueno para que me dé el tamaño más o menos deseado el rango de entrada viene siendo el color el rango de entrada de colores generalmente se elige el rango completo vale que te coja todos los colores de 0 a 255 pero si ponéis este eliminado pues bueno pues se verá unos negros no tan negros vale pero se verán de imagen un poquitín más clara por así decirlo no sé generalmente se se pone rango completo vale pero esto ya si sabéis vídeo ya sabéis de qué será más o menos estos valores grabar usando todos los núcleos del procesador vale esto si grabamos con el formato como ya se ha dicho un formato avi o en formato sin una aceleración gráfica vale con desactivando la aceleración gráfica pues bueno pues podemos especificarle que grabe con todo el núcleo del procesador que no grabe el cursor de ratón yo en mi caso sí que me interesa y visualización del click que esto cuando hacemos un clic pues se verá con una especie como de aura no como para decir que has hecho clic vale pues si os gusta aquí tenemos superposición de los superposición de los gráficos vale esto es poner una marca de agua hay gente que le gusta poner en sus vídeos una marca de agua para hacer los propietarios pues aquí podemos darle la marca de agua y elegir por donde queremos que salga esa marca de agua generalmente en una esquina vale y luego pondremos y se verá por nuestra marca de agua cargamos en la imagen cita y ya está la webcam pues bueno lo de siempre vale podemos grabar la webcam podemos elegir la resolución los frames el tamaño donde lo queremos la posición horizontal todo en porcentaje vale aquí veremos la preview si la activamos no y veremos por donde la queremos poner la posición y si queremos usar una un croma y todo eso pues también lo podemos hacer que más tenemos audio vale grabar el sonido del sistema para grabar lo que viene siendo todo lo que escuchemos tanto el juego como discord como skype como steam vale cualquier sistema de comunicación todo lo que nosotros escuchemos por los altavoces o por los cascos es el sonido del sistema se grabará permitir grabación multicanal de audio pues bueno esto es importante en algunos juegos porque si tenéis un sistema de sonido 2.0 en estéreo en vuestro equipo o usáis unos cascos estéreo configurados como estéreo vale no vas a tener ningún problema el juego se va a escuchar bien pero por ejemplo si tenéis unos cascos 7.1 5.1 o tenéis un sonido en casa en el pc 5.1 y lo tenéis configurado como 5.1 hay algunos juegos que sí que respetan muy bien el sonido 5.1 quiere decir que las voces se escucharían por el altavoz central por lo tanto si grabamos en sonido estéreo no vamos a escuchar las voces de la gente hablando es decir solamente escucharemos los efectos y no escucharemos las voces entonces si pasa eso en algún juego pues tenemos que activar en la grabación de multicanal de audio bueno el dispositivo de audio pues el que queramos vale que tengamos puesto como dispositivo de audio del sistema y el bitrate yo siempre lo dejo por defecto pero podemos especificarle el micro lo mismo vale que micro usamos yo tengo puesto por defecto por por sistema si queremos usar la grabación del micro en una pista de audio separado esto va bien para los que les gusta mucho editar para ajustar los niveles o si hacéis tops o si hacéis cualquier cosa vale siempre va bien para ajustar el nivel de audio quiere decir que tendremos en un vídeo tendremos una pista tenemos dos pistas una que será nuestra voz solo y otra que será el juego y ahí pues nosotros podemos decirle pues baja más el juego sube más la voz baja más la voz etcétera esto antes le había cambiado mirillas antes tenían unas barras que se modificaban solas ahora todo esto se ha cambiado tenemos aquí el balance del sonido tenemos el sonido del sistema el sonido del micrófono vale esto es diferente vale el sonido del sistema si es el volumen no hay otra es exactamente igual al volumen que tenemos aquí en windows vale está este volumen es exactamente igual aquí aquí yo tengo puesto vale que el volumen 100% pero aquí tengo puesto que el volumen del sistema me lo reduzca un 30% vale el volumen del sistema tengo puesto que me lo reduzca un 30% esto va bien para grabar pero por ejemplo si vais a grabar jugando con gente se va a escuchar poco entonces para grabar con otros usuarios es decir está jugando un juego con varias personas y no vais a hacer streaming sino que vais a hacer una grabación en principio lo tenía que poner al 100% vale si vas a jugar con gente si no está vuestra voz entonces sí que lo podéis poner pues a un nivel que depende de las pruebas que realicéis pues se os ajuste vale el volumen de micrófono generalmente siempre se pone al 100% este es el volumen de micrófono digamos que nos que nos capta vale que nos grave el 100% del volumen del micrófono pero no de la intensidad no sé cómo explicarlo no los micrófonos tienen dos volumen no este es este es como la barra de volumen es como como lo explicaríamos como los juegos vale ahora mismo yo tengo aquí puesto por ejemplo no que el volumen del sistema hasta el 100% que generalmente como se suele dejar vale pero después de los juegos tenéis las barras de sonido y ahí podéis ponerle que el juego casi no se escuche por ejemplo no pues esto viene siendo lo mismo una cosa es lo que te capta el micro la el volumen interno del micro la es que no me sale ahora la intensidad de lo que te capta tiene un nombre pero no me sale vale y esto es lo que te capta no generalmente ponemos que nos capta el micro al 100% y en mi caso por ejemplo vale si nos vamos al micro tengo puesto que el volumen del micro esté al 60% esto antes en acción era diferente vale ya y podrías ver el volumen del micro aparte pero ahora pues solamente han puesto como el obs y como el resto de programas vale entonces esta es como la intensidad lo que quiero que capte el micro la intensidad del micro y luego tenemos el volumen siempre al 100% generalmente se deja el micro y esto es pues bueno pues esperar como unos minisegundos y nada para esto no es importante vale o si si hay retrasos y demás esto es lo que queremos que se muestre la información del del overlay es el colorcito que no veis vale pero que sale pues esto es para que se muestre esa información tenemos yo tengo puesto por ejemplo que no grabar el hub vale el esa información que yo digo de frames estar no grabando en cuando grabas el escritorio que no se grave cuando grabas aplicaciones por ejemplo si yo quiero hacer un benchmark y quiero mostrar los fps puedo coger y quitar esta esta opción entonces sí que se grabaría vale ese cuadradito que os digo entonces veríamos los frames que va realmente el juego y demás no cuando os he dicho esto de aquí del principio vale del rcu que vale vale para esto por ejemplo si hay un juego que no funciona el overlay o da problemas o pasa alguna cosa rara podemos ocultarlo o no nos gusta simplemente no nos gusta verlo podemos ocultarlo si le damos aquí automáticamente bueno nos dice tenemos que reiniciar vale para que salta para que suja efecto el cambio vale pero podemos ocultar el overlay si lo si lo quitamos pues no hay indicador de lo que estamos haciendo y o lo vemos por el man por el aplicación del móvil o confiamos en que se esté grabando vale una esto bueno una vez que se mostrar la vista previa de la grabación de la webcam y todo eso mostrar el espacio libre en el disco duro esto todo en la interfaz vale mostrar las estadísticas de los espectadores de streaming en directo vale y la posición de lo que queremos que salga el hub y esto pues si lo queremos que salga más o menos transparente vale para que moleste más o menos esto ya a nuestro gusto y bueno y ya por último es las opciones de exportar para exportar el vídeo igual que esto que os he dicho aquí vale de para exportarlo vale que podemos exportar el vídeo donde queramos o subirlo directamente a youtube o facebook pues aquí especificamos pues como lo queremos no si usamos la aceleración de hardware pues que hacemos elegimos esta como ya os he dicho esta daría más calidad pero es incompatible con youtube y demás sistemas de streaming de vídeos si queremos o no exportar el ratón y esto que lo voy a quitar que no sé porque estaba puesto y lo mismo no lo del clic no pero todo esto cuando exportamos el vídeo y bueno y la carpeta donde se van a exportar en los vídeos y bueno y aquí ya por último tenemos pues lo que podemos redefinir nuestros atajos del teclado es decir tenemos pues yo he redefinido con el teclado numérico vale pues he puesto estas que no se pueden cambiar estas son fijos vale grabar un vídeo grabar y parar el vídeo vale con el 9 grabar y parar el audio la medición de rendimiento con el 7 y la captura de pantalla con el 0 vale hay una cosa interesante y aquí tenéis pues todas las teclas necesarias vale para el programa las teclas básicas para hacer pues todo lo que queramos vale hay una cosa veis que tengo activada esta que es pausar y renudar la grabación lo tengo puesto con el número 5 esto es algo que también me gustaba mucho de este programa y es que cuando estamos grabando algún juego o alguna cosa si por ejemplo tenemos que irnos porque han llamado a la puerta o porque entra alguien o lo que sea pasamos el juego pero podemos pausar también la grabación es decir yo en mi caso pulso número 5 o en la tecla que vosotros queráis la p de pausa o lo que queráis vale y al pulsarlo automáticamente el vídeo se pausa hacemos un pause entonces cuando queramos reanudarlo volvemos a tocar la tecla y el vídeo seguirá vale esto es muy útil porque ya digo si por ejemplo imaginaos que está grabando un juego y entra alguien en la habitación o pasa alguna cosa os tenéis que levantar o lo que sea no si ponéis en pausa el juego después tenéis que coger ese fragmento y a lo mejor habéis estado dos minutos fuera porque lo tenéis que cortarlo no para que no se vean dos minutos estáticos no pues con esto pues os ahorra mucho el tema no y si pasa alguna cosa o lo que sea pues siempre tenéis un poquitito un poco más de control no y no tenéis que estar ahí luego cortando el vídeo vale es muy interesante y bueno pues yo creo que más o menos todo esto está explicado más creo que no hay que explicar así que bueno si tenéis alguna duda de cómo funciona bueno aquí el botón este rojo es el botón de grabar vale generalmente se puse la tecla ya se grabaría y poco más espero que os haya sido útil que más o menos encontréis una forma de configurarlo a vuestro gusto ya os digo algo que es sumamente importante es es la resolución usar la original o en mi caso 1080 que es la original siempre y luego si queréis redimensionarlo pues si vuestra idea es redimensionar el título lo mejor sería grabar en avi o grabar en mp4 y usar otro programa o usar el mismo programa para exportar a youtube vale o sea lo que queráis vale como ya veis aquí vale el propio programa para exportarlo podéis redimensionar lo siempre es mejor hacerlo desde el programa porque lo hará con unos filtros de calidad más altos que si lo hacéis de forma normal grabando directamente a 720p así que siempre es mejor grabarlo a la resolución nativa a la que jugáis vosotros y luego lo redimensionáis que os dará muchísima más calidad y poca más cualquier duda que tengáis usa en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo y dale al like y compartir el vídeo y todo eso adiós